En este momento está comenzando la sesión con la que pretenden pupitrear la reforma tributaria. Solo dos días han permitido para el análisis de un documento que tiene más de 50 modificaciones a los 69 artículos originales y más de 16 artículos nuevos. No solo es antidemocrático, sino también irresponsable que el gobierno Petro pretenda atropellar este debate y evitar que se pueda profundizar, que los colombianos conozcan el efecto. Muchas personas en estos días han denunciado que esta reforma es incluso peor a la que originalmente se presentó. Así que vamos a hacer todo el trabajo para evitar que se pupitree, pero especialmente convoco a la ciudadanía y a los medios de comunicación que nos apoyen para que este gobierno no atropelle a los colombianos, no asfixie la economía y no aumente la pobreza. Bueno, viene el debate a la reforma tributaria. De mar, se ha puesto de presente que el impuesto al patrimonio es el impuesto más retardatario, contradictorio y absurdo del que se pueda hablar. Uno trabaja. Cuando trabaja, tiene un ingreso. Cuando tiene un ingreso, paga los impuestos relativos a ese ingreso que tiene, ¿no es cierto? Si en lugar de gastar el dinero, lo guarda, que es el ahorro, que es el comienzo de la inversión, lo guarda en un buen banco como en el Banco Popular, por ejemplo, entonces viene ahora el Estado y le pone un nuevo impuesto al dinero por el que ya pagó impuestos, ¿no es cierto? Impuesto sobre impuesto. Impuesto sobre impuesto. Alguien sumaba, y hay cuatro veces, cuatro impuestos sobre impuestos en el impuesto al patrimonio. Eso es inaudito. Y eso no se discute. Ah, es que eso es para agravar a los ricos. Entonces, de aquí en adelante, nadie querrá ser rico. Nadie querrá ahorrar. Y no habrá con qué invertir. Y si no hay con qué invertir, desaparece la economía y desaparece el crecimiento económico. Y lo que estamos es fabricando pobres. Una fábrica de pobres, por cuenta del impuesto al patrimonio. Dele una miradita de mar y el impuesto al patrimonio lo van a liquidar sobre la base del valor de los bienes al primero de enero. Ojo, no al 31 de diciembre. Esa diferencia de un día, aparente, es una diferencia de un año. Y de un año sobre el que no se sabe nada. Yo voy a pagar sobre la base del impuesto al primero de enero. Sobre la base de mis ingresos y del valor de mi patrimonio al primero de enero. No al 31 de diciembre. ¿Y cómo hago para saberlo? Porque el 31 de diciembre ya se cierra. Se cierra y entonces estamos ante una realidad, por dolorosa y contradictoria que sea. Pero hay una realidad. Pero si es el primero de enero, ¿cómo hago? Pregúntelo. Pregúntelo allá. Vamos a averiguar porque justo, doctor Fernando, en este momento, mientras usted y yo estamos hablando al oído, se reúnen las conjuntas en el Congreso de la República porque vaya manera las que está teniendo el Congreso para trabajar. Ahora, no lo digo por la generalidad, lo digo al contrario, digo por los poquitos que son de gobierno y que están impulsando las reformas. Citaron para empezar a trabajar reforma tributaria a las 7 de la mañana con una clara intención, poder dejar aprobado en primer debate la reforma el día de hoy. Y si es necesario, se cita mañana. Una reforma que está explicada en 365 páginas, ¿es? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. La reforma tributaria tiene unas implicaciones sociales y económicas pavorosas en muchos de sus articulados y de sus concepciones. Vamos a discutirlo. Ah, no. La aplanadora. Vamos a aprobar esto en bloque, de una vez, de a 50 artículos o de a 100 o los que sean, de una vez. Para eso son las mayorías, ¿no es cierto?